Al ingresar al CONESET, venía con todo un background, un tipo de espectroscopía infrarroja, digamos, porque hice mi doctorado en la Universidad de Tucumán, mediante una beca, entonces vine trabajando en un tipo de espectroscopía, hacían más bien investigaciones experimentales, ¿sí? En ese entonces, bueno, al incorporarme al inquinoa y luego al CITSE, seguía desarrollando esa línea focalizándome en lo que era el estudio de biomoléculas, ¿sí? Todo lo que sería proteínas, básicamente, y su interacción con distintos tipos de sistemas. Al crearse el CIVAL, paso a formar parte con una nueva área en la cual desarrolló mis investigaciones, que es el área de cálculo y simulación computacional. Parte de esa línea, yo ya la desarrollaba en la Universidad de Tucumán, de hecho hice mi tesis en esa temática, mi tesis doctoral. Y luego, así que ahora en estos últimos tiempos, he retomado esa línea, que es más bien cálculos teóricos, o sea, se basa en una química teórica de simulación, usando diferentes software comerciales del área. Y con eso realizamos las investigaciones. En este contexto de pandemia, ¿cómo ha sido el trabajo de investigar en la niña que venías investigando, o se han surgido propuestas? Mira, justo una de las grandes ventajas que tiene investigar en esta línea de cálculos, simulación, es que uno trabaja mucho tiempo con las computadoras. O sea, utilizamos software y hacemos simulación para tratar de interpretar un proceso. Entonces, ha sido una gran ventaja justamente en estos tiempos que no podemos ir al laboratorio por este periodo de aislamiento. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar todo este tiempo y dedicarnos a escribir aquellos trabajos pendientes que uno tenía con los resultados que venía acumulando en todos los años anteriores, digamos. Y también abrir a nuevas investigaciones que iban surgiendo a medida que continuábamos con esta situación de pandemia, ¿no? Así es que me han convocado nuevamente esta gente de la Universidad de Misores para trabajar en una investigación respecto a diferentes propuestas para el tratamiento del COVID. Cuéntame de qué se trataba esta investigación y cuál ha sido tu aporte ahí, Ángel. Bueno, el grupo de la Universidad de Misores, ellos pertenecen al laboratorio de botánica de plantas destinadas a tratamientos de enfermedades. Entonces, ellos tenían una serie de productos naturales que habían obtenido de plantas de la región y querían probar si tenían algún efecto para, podrían tener un eventual efecto para el tratamiento del COVID. Entonces, en ese marco me convocan para hacer simulaciones computacionales donde lo que agarramos es el principio activo, que sería la molécula presente en la planta y vemos cómo interacciona, tratamos de explicar cómo se une a una proteína, que sería la proteína esa, ustedes habrán visto en cuanto al COVID, el COVID se debe a un virus, ese virus lo que hace es ingresar a la célula y reproducirse. La manera en la que ingresa la célula es a través de una pequeña molécula de proteína, que es la que en estos últimos tiempos se ha podido identificarla, aislarla y caracterizarla. Entonces, nosotros trabajamos con esa proteína, que ya fue estudiada, digamos, y tratamos de ver cómo interacciona con los posibles productos naturales que se utilicen para el tratamiento del COVID. Y bueno, como consecuencia de esa investigación, actualmente tenemos dos trabajos de investigación, que uno está en evaluación en una revista internacional y el otro está próximo a ser enviado. Porque, bueno, por un lado es el apuro que uno tiene de encontrar ahora una solución a esta enfermedad, ¿no? Entonces, todo el mundo, todos los investigadores han puesto el foco en tratar de recullir a esos compuestos que ya los tenían caracterizados para ver si van a servir o no para combatir esta enfermedad. Y en ese sentido, digamos, si uno tiene un backup de muchos compuestos, recuye primero la simulación computacional, que va a ser una guía para ver si puede ser efectivo o no ese compuesto. Entonces, si uno tiene por analizar 30 moléculas, digamos, puede reducir a 3 o 4 y a partir de allí recién ir al laboratorio y realizar los experimentos. Que ahorra costos, tiempos, que son tan valiosos en estas condiciones en las que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que abre este tipo de investigación, dado el contexto, y también qué posibilidades te abre a vos como científica? Bueno, dado el contexto que nos encontramos, bueno, permite eso. La investigación es todo un proceso. Por eso es que la vacuna, por ejemplo, que tanto se busca, no es que va a aparecer de un día para otro. Es todo un proceso y lleva su tiempo. En este caso, nosotros contribuimos a ese proceso proponiendo nuevas moléculas que podrían tener efectos benéficos, digamos, para el tratamiento. Y por otro lado, el poder trabajar en colaboración con investigadores internacionales, digamos, es algo bueno profesionalmente, porque, bueno, me permite establecer vínculos con otras universidades y abrir nuevos caminos con posibilidades de viajar y poder trabajar en colaboración, ¿no? Todo eso siempre contribuye a mejorar las investigaciones que uno desarrolla y también permite obtener publicaciones científicas en revistas indexadas que muchas veces el CONICET nos evalúa por las publicaciones que uno saca, digamos, anualmente, ¿no? También otro aporte ha sido al inicio de todo esto de la pandemia, cuando Lagún se ha entrado en la cuarentena, ante la escasez de alcohol en gel, entiendo que has estado trabajando en el laboratorio, ¿no?, para la producción. Al inicio fue difícil la elaboración, por eso es que nosotros comenzamos simplemente haciendo la solución recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es esta que actualmente nos manejamos, que es el etanol, el alcohol al 70%, que fue lo que en ese momento podíamos hacer, hasta que después tramitamos y pudimos conseguir, que nos envíen desde Buenos Aires, el polímero con el cual se hace el gel. Una vez que tuvimos eso, nos pusimos a hacer el alcohol en gel. Este polímero en su momento, al principio de la pandemia, era escaso, estaba escaseando, no se conseguía ninguna droguería, pero bueno, por colaboraciones de Pablo, que es uno de los, del personal del CIVAL, pudimos conseguir que nos envíen desde un laboratorio de Buenos Aires. Así que una vez que lo tuvimos, comenzamos la elaboración del alcohol en gel. Bueno, Ani, te agradezco muchísimo por este espacio, por la entrevista y alentando, como siempre nosotros, a los investigadores a seguir por esta línea creciendo y aportando la ciencia. Muchas gracias, Anabel, y gracias por esta oportunidad que me brindan para dar a conocer lo que estamos haciendo los investigadores de la ONCE. ¡Gracias! ¡Gracias!